A esta hora de la mañana iniciamos con el pie derecho porque tenemos ya invitados en nuestro set. Les cuento que tenemos a unos chicos muy talentosos, chicos que piensan en grande, piensan en salir adelante con nuevos proyectos. En esta ocasión nos acompañan en los chicas del proyecto del colectivo de artistas Nueva Generación. Bienvenidos chicos. Hola, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ¿qué tal si iniciamos diciéndoles a nuestros televidentes qué es ese proyecto? ¿Cuál es ese colectivo de Nueva Generación? Bueno, Nueva Generación como tal es un proyecto que está enfocado, por ejemplo, a todos los artistas que buscan un sueño, una meta, y ese es el momento en que no han podido progresar, no han visto el modo, no han tenido los recursos. Entonces lo que tratamos es darles la posibilidad de que puedan grabar acústicos, que puedan tener un concierto en bares, en sitios públicos, donde poco a poco los puedan ir conociendo. Nosotros empezamos este proyecto ahorita el primero de julio y ya este 30 de julio ya es el lanzamiento. Y hasta el momento lo bueno es que hemos tenido mucha acogida y sabemos que eso es un paso para seguir adelante. Qué bueno. Bueno, sí, que es una oportunidad para todas esas personas que tienen tanto talento y que no pueden explotarlo por muchas situaciones económicas o porque no hay quien los apoye. Entonces, Nueva Generación se encarga de apoyar a todos estos nuevos talentos. Sí, es que esa es la meta. Por ejemplo, el proyecto hace poquito lo empezamos y dijimos que íbamos a empezar poco a poco. Lo bueno es que no manejamos un tipo de género específico, sino que hemos manejado todo. Todo en Nueva Generación tenemos, por ejemplo, a Jay que canta reggaetón, está Kate que canta pop rock, está Jenny Dress que canta pop tropical. Entonces, son diferentes tipos que uno sabe que puede llegar a un bar, puede llegar, digamos, a un sitio público y a la gente le va a atraer porque hay canciones desde el amor hasta el despecho. Entonces, bueno, hay para todos los gustos y definitivamente vemos como aquí también en nuestro municipio hay mucho talento para la música. Como dicen, la ciudad de Bello es la cuna de los artistas en todos los sentidos, ¿cierto? En esta casa nos vamos a enfocar en la parte musical y Nueva Generación es eso, un proyecto que busca recolectar a muchos artistas, a muchas vellanitas, a muchos músicos que le quieren apostar a este proyecto de vida como tal y quieren vivir de esto y pues para eso está Nueva Generación. ¿Qué tal si presentamos oficialmente a Katherine que es una de las personas que hace parte de este colectivo de artistas? Buenos días, Katherine. Hola, ¿cómo están? Muy bien, cuéntanos, ¿cómo conoces este proyecto y cómo dices me voy a vincular a este proyecto? Porque definitivamente le doy futuro, porque voy a empezar con ellos y porque este es mi sueño, la música. Bueno, de hecho fue muy curioso porque yo primero los conocí como amigos y empecé como fan de uno de los grupos de Nueva Generación, de Helio, yo manejo el club de fans de ellos y comenzamos así, así nos conocimos. Y por cosas de la vida las cosas se van dando, cuando las cosas son para uno las cosas se van dando. Y yo no estoy diciendo pues que con esto me voy a volver famosa porque uno no sabe, esto es a la suerte. Entonces, no sé, me dio como por lanzarme y las cosas se dieron y yo vi pues como que a la gente le gustaba lo que yo hacía. Entonces, como por ese lado dije, pues por ahí me voy a meter eso. Entonces, ya como ya los conocí a ellos, ya empecé a hablar con Tatiana y yo miraba, yo quiero tal cosa, que Tatiana no, de una y empezamos a trabajar en Nueva Generación y aquí no estamos. Bueno, hay que hablar de Nueva Generación, listo, llega un artista, por ejemplo, yo, a mí me encanta cantar, no sé, música ranchera. Entonces, yo llego de Nueva Generación y digo, bueno, yo soy cantante de música ranchera, ¿qué hacen ustedes con el artista? ¿Cómo pulen ese camino? ¿Cómo los encaminan también? ¿Qué hacen en Nueva Generación? Bueno, en Nueva Generación como tal, nosotros en estos momentos tenemos un productor musical que es Elio, que muchos de los chicos que graban con él, él es uno de los artistas de Elio y es uno, es un teso para todo. Entonces, ¿qué hacen? Ellos son los encargados de ayudarles, por ejemplo, a mirar para los videos, para los audios, el sonido, ayudarlos como a aconsejar para pulirlos. Ya, por ejemplo, en el ámbito, digamos, cuando llega el artista, ah, no, es que yo quiero hacer parte, nosotros primero como tal vemos qué tal es el artista, en qué sitio se puede enfocar, en dónde lo podemos poner a tocar, para no colocar, por ejemplo, tú me decías, un artista de ranchera y yo ponerlo a tocar en un bar romántico no va a combinar. Entonces, eso es lo que estamos haciendo con Nueva Generación, hemos tratado de conseguir la mayor contacto, por ejemplo, en estos momentos con el lanzamiento nos abrieron las puertas en un bar en Bello y ya de ahí ya tenemos un próximo concierto que también va a ser en las 70. Entonces, paso a paso nos han ido abriendo las puertas, hemos tenido el apoyo de mucha gente, porque, por ejemplo, hemos tenido el apoyo de Radio Gaga, que tenemos allí a Germán, tenemos el apoyo, por ejemplo, de Julián, uno de los chicos de Providencia. Entonces, nos han abierto las puertas por muchos lados y eso es lo que queremos, que con esos mismos contactos podamos ir paso a paso escalando. O sea, que lo que ustedes hacen es primero un estudio del artista de los lugares en donde puedan sonar, para que no vayan a tener, pues, como un rechazo y, pues, vaya a ser como un fracaso, ¿cierto? Entonces, ustedes primero estudian al artista y, bueno, y te iba a preguntar, ¿tienen, ustedes tienen, pues, como un lugar en donde graben ustedes o...? Por ejemplo, en estos momentos están grabando, la mayoría de los chicos de Nueva Generación graban con David Jaramillo, que se llama Inversa Estudio. Ese, como tal, es el estudio que se ha encargado con casi todo. Por ejemplo, ya para la área de videos y todo eso, sí lo hemos hecho directamente con Nueva Generación. O sea, nosotros mismos nos hemos encargado de la logística, de las cámaras, de la edición. Entonces, tenemos un grupo de logística que entre todos, paso a paso, a parte de los cantantes, nosotros también estamos ahí detrás de ellos, organizando y tener como todo muy organizado para que todo salga perfecto. Ay, qué bueno. Lo que me gusta de este proyecto es que ustedes le apuestan al talento de Llanita, mucho, y ustedes, la pregunta que les iba a hacer era, bueno, pulen a la artista, le hacen los conciertos y todo esto. También son managers de dichos artistas o cada quien lleva como a su representante, ¿cómo hacen esa combinación ahí? Pues mira, nosotros no vamos a decir que de pronto nosotros vamos a con un artista y lo vamos a pulir pues del todo y toda la cosa, porque cada persona pues tiene su talento y tiene su forma de expresarse. Pero, por lo menos como entre nosotros, como grupo como tal, nos apoyamos mucho. Entonces, sí, llegamos como de, ven ahí, yo tengo tal duda, yo quiero, estoy escribiendo esta canción, ¿ustedes qué les parece? Por ese lado, sí, y va a encontrar todo el apoyo del mundo. O por el lado de que vení, vamos a hacer un concierto, entonces, entre todos, o si él está lanzando un video, todos compartimos el video. Por ese lado, pues el apoyo sí va a estar, pero, o sea, lo que no queremos de pronto es que se malentienda que, entonces, una persona que quiere cantar con una generación le va a dar clases de técnica vocal. Ok. Ok. O sea, ya tiene que llegar un artista que simplemente quiera, que tenga talento y que quiera empezar a incursionar en este mundo de la música ya con lo que va más allá, que son videos musicales, lo que tiene que ver ya con darse a conocer al público como tal. Eso es lo que hace Nueva Generación para que quedemos claros entonces. Así que si usted es muy talentoso en lo que hace, si toca la guitarra, si canta, si toca también los bombos y los platillos, ya sabe, Nueva Generación está con las cuartas abiertas. Hay que hablar de algo muy, muy especial y es este 30 de julio que usted me dice que ya como tal es oficial Nueva Generación, tiene el lanzamiento, pero un lanzamiento de que hagamos la invitación más bien a todos nuestros televidentes. Bueno, el 30 de julio se va a realizar en Pandora Bar, que está ubicado al frente del Politécnico Jaime Sasa en Bello, el lanzamiento de Nueva Generación, que en este caso, ¿cómo hace el lanzamiento? Todos en estos momentos tienen una nueva canción, un nuevo sencillo, la cual colocaron con el fin de que pueda darse a conocer como tal el artista y ante los medios y todo. Entonces, ¿qué se busca? Que con Nueva Generación, en este caso, ese día lleguen las personas, conozcan los grupos, conozcan el tipo de música. Y lo mejor es que, por ejemplo, hay un cover, vale 3 mil pesos, pues la verdad es muy poco. ¿Por qué? Porque aparte de eso va a haber una rifa, una rifa de una serenata para que ese día, por ejemplo, la persona que se la gane, escoja el grupo o la persona que quiere que le cante. Y ya nosotros hablaríamos con ellos, que cuadra día, horario, para que vayan y les lleven la serenata. Entonces, es algo muy bueno, hasta el momento, por ejemplo, ya contamos con una capacidad de 70 personas que van a asistir y todavía falta mucha más gente que se está animando como a este proyecto, a esto. Y que más que, por ejemplo, hasta la misma chica del bar, ella nos ha abierto las puertas totalmente, ya se llama Natalia. Y Natalia con el bar también busca eso, incentivar como tal a cada artista que quiera, tocar en el bar de ella, tener las puertas abiertas y por eso nos quiso abrir las puertas a Nueva Generación para darnos a conocer. Ok, entonces, ese es el 30 de julio, lugar, hora, venta de boletería. Bueno, para las boletas, nosotros estamos manejando redes sociales, estamos a través de las redes, en Facebook nos pueden encontrar como Nueva Generación, igual que en Instagram y Twitter. Y ya, por ejemplo, también a través de mi número celular, que es 304-676-6284, se pueden comunicar con nosotros o en el mismo bar ese día, nosotros vamos a estar también en la entrada con las boletas, vendiéndolas y aparte de eso, inscribiéndolos pues para lo de la rifa, lo bueno del bar es que es para todo tipo de gustos, venden toda clase de tipo de líquidos, no solamente digamos cerveza, sino un jugo, un café, para todo tipo de... O sea, un bar para relajarte, para compartir con amigos y para escuchar buena música con Nueva Generación y todos los talentos que van a estar allí presentes en este día. Bueno, y nos estabas comentando que cada artista tiene una canción, y la canción que estábamos viendo ahorita es una de las que va a sonar. Exacto, es una de las canciones de Kate. De Kate, y qué tal si nos hablas un poquito, cómo se llama esta canción, la que vas a presentar. Mira, esta canción se llama No estás en mis planes, es como el primer sencillo que he querido lanzar, al que le estoy haciendo fuerza, y pues nada. Y pues nada, se nos puso nerviosa, Kate. Pero cuéntanos un poquito acerca de la canción. Ese acompañamiento, porque tenemos aquí al guitarrista que no ha hablado precisamente, se llama Sebastián, y es quien te acompaña, entonces en la guitarra, en esta ocasión el día de hoy vino a acompañarla. Cuéntanos Sebastián la experiencia ahí de trabajar al lado de Kate. Hola muchachas, ¿cómo están? La experiencia de trabajar al lado de Kate es agradable, es muy chistosa, porque fue una historia un poco improvista, pero nos ha ido muy bien trabajando juntos, es una pelada bastante juiciosa y dedicada, y sé que podemos salir muy adelante al lado de... De nueva generación también, ¿cierto? Bueno, a ver, esa canción, ¿qué nos cuenta? Bueno, la historia nace desde una relación, que el chico quiere mucho a la nena, y ella también lo quiere, pero no es como el chico adecuado, no es lo que ella busca completamente. Entonces, ella lo que hace es decirle, de pronto de una manera muy clara, que así lo quiera, lastimosamente, no está en los planes de ella. Para ser feliz. Para ser feliz, exacto. Definitivamente. Bueno, tenemos ahí ya video, ¿cierto? Eso también fue también con el apoyo de Nueva Generación, ¿cierto? ¿Cómo fue ese trabajo de la realización y la producción del video de esta canción? Bueno, esos videos los realizamos en junio, también fue organizado por Nueva Generación y por parte de los artistas, ese día, antes de eso, tuvimos como una reunión y dijimos listo, busquemos como una temática, algo que sea acorde, digamos, a los grupos que tenemos en estos momentos, y quisimos hacerlo estilo picnic, natural, como algo sencillo, como algo de familia, y ese día nos unimos logística y artistas para tratar de que fuera así, estilo picnic, y que fuera acorde con las canciones. Entonces, ese día grabamos desde temprano, empezamos a organizar todo, y durante todo este mes de junio y parte de julio estuvimos realizando los lanzamientos por parte de la página, y lo bueno fue que el canal de YouTube de Nueva Generación, para ser nuevo, empezó demasiado a moverse, se vio la acogida, o sea, nosotros empezamos primero a recomendarlo a los amigos, a familiares, y ha llegado un momento en que de un momento a otro llegan un montón de me gusta, de gente que nadie conoce, de gente que es nueva para Nueva Generación, gente que le ha gustado, por ejemplo, hace poco hasta me escribió un chico que había participado en un festival, él se llama Johan, y me dijo, hey, me gusta mucho lo de Nueva Generación, estuve viendo los videos, me llamó la atención, o sea, los acústicos le agradan a la gente, y aparte de eso, las canciones son pegajosas, porque uno empieza con una canción y nos ha pasado a todos los de Nueva Generación, que lanzamos uno de los videos y toda la semana uno es con la canción, porque es con los ritmitos de un ritmo pegajosa, entonces uno es como todo el tiempo entonado. Bueno, ¿qué tal entonces si nos pegamos al ritmo entonces de Cate en esa ocasión, con su nueva canción, su nuevo sencillo? Tiempo de darle escenarios suyos, ya tenemos la guitarra, ah no, ella canta sentada. Se me había olvidado como había visto el video. Pero bueno, ¿cómo es la canción? Se me pasó. No estás en mis planes. No estás en mis planes ahí, definitivamente. Le dejo muy claro la situación al muchacho. Hay momentos en la vida que parecen ir más lentos, es un mundo que no gira, como alguna vez queremos, conocerte fue distinto, pero no lo suficiente para estar aquí contigo y pedirte que te quedes. No pretendo engañarte, voy a decirte lo que siento, que en mi corazón ya nada es igual, te diré la verdad, no puedo ignorar todo lo que a tu lado un día sentí. Lamento de verdad haberte hecho sufrir, lo disfruté mientras duró, pero la vida sigue y tú, no estás entre mis planes para ser feliz. Te juro que te quiero, pero no así. Lamento que lo nuestro no funcione, pero este no es el fin. Yo no quiero ser de aquellas que siempre tienen excusas cometiendo estupideces sin saber ni lo que buscan. Yo no quiero ser de aquellas que no tienen excusas cometiendo estupideces sin saber ni lo que buscan. Lo siento que en mi corazón ya nadie sea libre, sino que en mi corazón ya nada es igual, te diré la verdad, no puedo ignorar todo lo que a tu lado un día sentí. Lamento de verdad de haberte hecho sufrir, lo disfruté mientras duró, pero la vida sigue. Sí, hey, tú no estás entre mis planes para ser feliz, te juro que te quiero, pero no así. Lamento que lo nuestro no funciona, pero este no es el fin al pop, al rock, ahí en consecutivo. ¿Cómo va esa situación? Pues bueno, fijo, fijo, tenemos pues a Cian. También tengo otros amigos que me ayudan mucho, es a Felipe Valencia, que es el que aparece en el video. Él empezó a colaborar como guitarrista, pero él no continuó conmigo porque él está comenzando su propio proyecto. Entonces, de hecho, yo le dije a él que no, 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 primero lo de él, después lo mío, pues. Claro. Él, cuando puede, me colabora, de hecho, él va a estar en el toque del 30, pero como bajista. Y estaba, pues, como buscando músicos, pues, o sea, yo tengo compañeros y todos los de nueva generación, pues, habemos muy buenos músicos y uno, pues, para toques uno se desembala. Por ejemplo, para el día del 30, Elio va a tocar y el chico que toca la caja es el mismo que me va a tocar a mí. Entonces, miren. Es una colaboración, para ellos son los colegios, precisamente. Exacto. O sea, nueva generación no solamente recibe artistas que sean vocalistas, nueva generación también recibe gente que diga, yo toco la batería y estoy dispuesto, pues, como a lo que usted necesite. Eso es una de las situaciones también que iba a tocar en este momento. No solamente el artista como tal que canta la canción, que canta el género musical, sino que también hay talento en tocar instrumentos. Y, pues, una agrupación, uno, un cantante también lo hace todos los que están ahí atrás, tocando precisamente esos instrumentos. ¿Cómo es también, de pronto, por llamarlo así, el casting para estas personas? Bueno, por el momento, como yo te decía, hasta el momento sí tenemos como seis. Lo del casting sí estamos esperando es primero después del lanzamiento solidificarnos bien y una vez que ya estemos estables y que uno sepa que el proyecto ya está funcionando, ahí sí empezar como a hacer los casting para poderles, como en este caso, el paso a paso. Normalmente el casting lo que se busca es eso, no solamente que sean cantantes, por ejemplo, Nueva Generación es un grupo que en este momento somos en total casi 16 personas que estamos en este proyecto. Hay compositores, uno de ellos, por ejemplo, es Cano, está, por ejemplo, bateristas que está Freddy, guitarristas está Johan y Sebastián, tenemos raperos que está Gino, tenemos, por ejemplo, ya los cantantes. O sea, Nueva Generación tiene de un poco de todo. Eso te iba a preguntar yo, ¿qué géneros tienes en este momento? Entonces está el rap, está, por ejemplo, Gino, rapea, y él es compositor también de Gino y Dress. Está, por ejemplo, J, J-R, que él es reggaetón, él es como reggaetón romántico. Está Kate, que es pop rock. Alejo es pop, igual que Cano y Helio. Helio también tiene como estilo pop rock. Y está Gino y Dress, que Gino y Dress es como una combinación entre pop, entre reggaetón, entre tropical. Le apropa todo, a todos los demás. Él es crossover. O sea, con Nueva Generación sí tenemos un poco de todo crossover, hasta cuando hacemos las integraciones, más que, digamos, ser un proyecto donde, ah, solamente vamos a trabajar, no se ha vuelto como una familia. Una familia. O sea, nosotros eso sí tenemos, ah, algo está pasando, por ejemplo, ellos dentro de poco se inscribieron para un concurso, ¿qué va a haber? Y eso estábamos hablando con ellos, nos mandaban los videos en el grupo, chicos, por ejemplo, Kate nos mandó uno, ¿cómo les parece ese video para mandarlo al concurso? Y eso es bueno porque todos empezamos, no, hace más bien este, o no, mira esto. Y así nos pasó con los acústicos. Para nosotros fueron los primeros acústicos que grabamos y nos sirvió para aprender mucho, porque como todo, o sea, como hay cosas buenas, también hubieron errorcitos, pero ya aprendimos de esos errores para los próximos que siguen, ya poder perfeccionar las cosas. Excelente. Excelente. Mejor dicho, si usted, chico, está ya en su casa tocando la guitarra en solitario, pues le invitamos a que haga parte de este colectivo de artistas musicales Nueva Generación. Repitamos esas redes sociales, Tatiana, para que queden muy claras y también para que nuevamente le hagamos la invitación a nuestros televidentes para el gran lanzamiento, este 30 de julio, de Nueva Generación. Listo. Entonces, nuestras páginas son en Facebook, nos pueden encontrar a través de Nueva Generación, somos uno de los primeros que aparece ahí buscando. En Instagram también nos encuentran como Nueva Generación, en este caso en Instagram sí estamos con la W. Y en Twitter, que estamos como Nueva Generación. El pensado es eso, que Nueva Generación empiece poco a poco a darse a conocer y queremos invitarlos para el 30, o sea, va a ser un plan para todos los gustos, para todo tipo de personas y que más que uno irse a tomar algo con la pareja, con los amigos y tener música en vivo, o sea, música y música agradable que pueda, digamos, en plan de chica, se está enamorando el chico a la chica, llévela, allá van a tener música tanto para el romance como para el despecho. Y nos contabas que al frente, bueno, se llama Pandora Bar y queda enfrente, ubiquemos a los televidentes. Queda en Cabañas, queda todo el diagonal al Politécnico Jaime Isaza en Bello, es un bar súper agradable y es muy conocido en Cabañas, entonces cualquier cosa saben que van a estar invitados 100% y ese día con todas las ganas para pasar bueno. Qué bien, ya está la invitación para que se programen entonces, para que usted haga parte también de apoyar a estos artistas bellanitas y a estos nuevos proyectos de chicos que piensan en emprender y piensan en grande. A Tatiana, a Caterin, muchísimas gracias por haber venido el día de hoy, por aceptar nuestra invitación. Las puertas del canal TVN siempre están abiertas para ustedes. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Bueno, entonces los vamos a dejar con el video completo, con la ocasión completa de Caterin, en nuestras, en mis planes, para que usted empiece ahí a prendérsela, para que este 30 de julio la disfrute. En realidad es muy pegajosa lo que dice. Sí, ya sabes todo, la estaba cantando. Veamos entonces este video. Hay momentos en la vida que parecen ir más lentos. Es un mundo que no gira, como alguna vez queremos, conocerte fue distinto, pero no lo suficiente para estar aquí contigo y pedirte que te quedes. No pretendo engañarte, voy a decirte lo que siento, que en mi corazón ya nada es igual. Te diré la verdad, no puedo ignorar, todo lo que a tu lado un día sentí. Lamento de verdad haberte hecho sufrir, lo disfruté mientras duró, pero la vida sigue. Y tú, no estás entre mis planes para ser feliz, te juro que te quiero, pero no así. Lamento que lo nuestro no funcione, pero este no es el fin. Yo no quiero ser de aquellas que siempre tienen excusas, cometiendo estupideces sin saber bien lo que buscan. Yo no quiero hacerte daño, solo quiero que comprendas que no tenemos un futuro. Siento mucho que te duela y no pretendo engañarte. Voy a decirte lo que siento, que en mi corazón ya nada es igual. Te diré la verdad, no puedo ignorar todo lo que a tu lado un día sentí. Lamento de verdad haberte hecho sufrir, lo disfruté mientras duró, pero la vida sigue. Y tú, no estás entre mis planes para ser feliz, te juro que te quiero, pero no así. Lamento que lo nuestro no funcione, pero este no es el fin. Y es que tú, no estás entre mis planes para ser feliz, te juro que te quiero, pero no así. Lamento que lo nuestro no funcione, pero este no es el fin. Ya llegó, llegó la diversión, ya está aquí, lo que te hará reír. Y si quieres ganar, aprender y gozar, muchas sorpresas te vamos a entregar. No te despegues y disfruta que es lo que es Sábado Bellanita.